Sale un alguien del Team Colombia por ellos buscando neutralizar esa fuga y de pronto, porque no, hizo ya 5 corredores en busca del título de la táctica. Y por qué no, dijo Santiago Botero, y por qué no ahí vienen como una moto el corredor del Team Colombia, que ya le da neutralización, ya alcanza a los dos que habían intentado la fuga. Y ahora sí, vamos para adelante, vamos todos juntos, vamos a bailar arriba de la bici, alcancemos a estos dos, soñemos con una victoria más, por qué no, por qué no soñar si todo lo que soñamos se cumple. Y soñábamos antes de arrancar con ser los campeones de este Gino de Italia, y después cuando vimos que era posible ya decíamos, bueno, soñemos con el 1-2, soñemos con ser campeón, hizo campeón, ¿quién era el que estaba escapado? Rodolfo Torres, ¿te pareció? Vamos a detallar el cigarro, no, porque Rodolfo Torres está aquí atrás, ¿quién era? Edwin Ávila, ya no lo tenemos en carrera, recordamos que ha sido uno de los 3-1, el único del equipo Team Colombia que no sigue en carrera, ya van bajando en la posición huevo, ahí buscan la mayor aerodinamia posible en este descenso, ya no les sirve por pedalear, porque el 53-11 no les alcanza para nada, en absoluto, tienen 53 dientes adelante, 11 en el piñón de atrás, avanza 10 metros y 15 centímetros por cada pedaleada completa, puede variar un centímetro más, un centímetro menos por la altura del tubo, tal vez, quizás que uno de 23 milímetros, de 19, ¿cuánto están utilizando hoy en día ya? ¿De 21 aproximadamente? Sí, en ese tipo de capa, un 21, sí, pero ya son piñón H, el grupo de piñones que van en la parte de las claves izquierdas son 12. De 11, exacto, todos los cambios eléctricos ya prácticamente, todos los corredores con cambios eléctricos, con los botones que llevan en la parte alta y en la parte baja, vayas tomado de donde vayas, si vas de arriba del manillar, ahí van a realizar los cambios, si vas de abajo, también tenés...